Respecto al panorama estatal, y es un ejercicio muy similar que realizamos en el Estado, suman 16.100 morelenses estudiados, de los cuales los subdividimos en dos grandes grupos también. Negativos acumulados, que es el color verde, que está en la parte superior izquierda de sus pantallas, 8.250 resultados negativos para PCR y 6.838 resultados positivos para PCR. Sobre los sospechosos acumulados, que tendrán que pasar a alguno de los dos grupos, que son muestras pendientes, suman 1.012 muestras y recordamos el color naranja, que es el de confirmados activos. Los confirmados activos, recordamos que la definición son los casos que hemos identificado con síntomas en los últimos 14 días. Cumplen la definición operacional y tienen un resultado positivo. Estos casos son los más importantes, porque son los que están activamente en un periodo de infecto contagioso, y son los que tienen seguimiento muy puntual nuestros departamentos de vigilancia epidemiológica de las distintas instituciones. Lamentamos también profundamente el fallecimiento de 1.274 morelenses, en lo que va de esta emergencia sanitaria en el 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!